A veces pienso que te viento, yo te digo que te quiero, porque esto ya no es fiel. A veces creo que te muero, pero quizás si yo despierto, porque sé que esto ya no es fiel. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata, que te lleva. Es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la distancia, sabemos que eso no nos va a separar. Es algo un beso cada noche, que tus manos te enamoren, que lo nuestro crezca cada día amar, Project Sos algo más. A veces siento que es mentira Por como entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es que por él Es algo más que la distancia De tu amor y la nostalgia Sabemos que todos nos van a separar Este año me explota la noche De tus manos de amor Pero nuestro crece no es la tía Porque somos algo más Y yo sé que no es que por él Porque en tus ojos yo creo veré Contigo y olvido lo que no se leo Acaso sabes que eres para mí La noche en ti en ti La sangre nos vemos muy poco aquí Y yo sé que no es que por él Y yo sé que por él Y yo sé que por él Pero nuestro crece no es la tía Y yo sé que por él Porque somos algo más Y yo sé que por él Porque somos algo más Y yo sé que por él Y yo sé que por él Es algo más que por él Y yo sé que por él Es algo más que me da